Juegos y estimulación en el segundo año. Actividades para el desarrollo cognitivo y motriz según la edad del pequeño. Niños de 1 a 3 años, acompáñalo a caminar solo. Ponlo a caminar sin zapatos en superficies de diferentes texturas. Invítalo a abrir, cerrar puertas y ojear revistas. Bebés 15 y 16 meses. Pídele que encaje el círculo en el tablero de formas. Déjalo imitar acciones de la vida doméstica, limpiar, barrer. Déjalo comer con cuchara aunque derrame. Bebés 17 a 18 meses. Pídele lanzar una pelota y ayúdalo a montar en triciclo. Déjalo jugar en la arena, llenar baldes y compartir con niños. Pídele que se ayude a vestir y que señale partes de su cuerpo. Bebés 19 a 24 meses. Motívalo a asociar dos o más palabras para formar frases. Procura que coordine diferentes movimientos. Reconozcan juntos los espacios de la casa. Léele un cuento. Conoce más acerca de técnicas de estimulación en nuestro sitio web. Enfahador Unifal. Enfahador. Léele un cuento.